Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Amigos, el día de hoy nos encontramos a 31 de agosto del 2022. Lorenzo Córdoba, desde el día de ayer, pues fue tendencia en las redes sociales. Esto porque un estudiante universitario de la UNAM, pues señaló que no es bienvenido al clasificarlo como racista y clasista. En pocas palabras, le dijo a Lorenzo Córdoba que ni siquiera una vez terminado su mandato como presidente del INE, pues regrese a este centro de estudios o la máxima casa de estudios como se conoce en nuestro país. Y muchos pensarán, ¿por qué la reacción de este joven universitario y el reclamo a Lorenzo Córdoba? Bueno, pues hay que recordar que hace algunos años atrás, Lorenzo Córdoba fue, podemos decir, víctima del neoliberalismo y que de una manera u otra también le tocó que espiaran su teléfono. Se dio a conocer una conversación en este entonces también con otro miembro del Consejo Electoral de nombre Edmundo Jacobo y que entre ellos, pues estaban burlando de la gente indígena. Y para quienes no recuerden este episodio, aquí tenemos esta parte de la conversación. Pues no mames, yo no voy a mentir, te lo voy a decir como hablar de ese cabrón. Tengo que decir, yo jefe, gran nación, Chichimeca, vengo, Guanajuato. Yo decir aquí, los diputados, para nosotros, yo no necesito tus elecciones. Yo no necesito tus elecciones. Y cabrón, cuando te estoy diciendo cómo va a ir, yo no sé si es cierto que hable a ti, cabrón. Pero no mames, vi un mucho estudianero solitario, cabrón, con eso de todo, cabrón. Bueno, pues estamos escuchando el audio que en su momento indignó a todo México. Y ahora, pues, digamos, oyéndolo de nueva cuenta, pues qué gran parentesco similitud hay con Alejandro Moreno Cárdenas, Con el tipo de vocabulario que utiliza realmente, pues, Lorenzo Córdoba, muy parecido a su gran amigo Alito Moreno. Bueno, pues, volviendo al tema principal, resulta que ya empezaron a aparecer videos en las redes sociales, donde estudiantes de la UNAM muestran su rechazo para que regrese, en este caso, a laborar, pues, Lorenzo Córdoba. Le damos un saludo a toda la comunidad universitaria del país, estudiantes, académicos y trabajadores. Les invitamos a abrir el debate por la democratización de nuestra máxima casa de estudios. No queremos a ningún Lorenzo Córdoba dirigiendo nuestra universidad, al contrario, queremos terminar con la corrupción y los privilegios para que haya más derechos para toda la comunidad universitaria. Luchamos por una educación que promueva el pensamiento crítico, que no sea indiferente ante los tiempos que vivimos y que ayude a hacer realidad el cambio verdadero que tanto anhelamos en nuestro país. Hola a todas y todos. Mi nombre es Carlos Centeno. Soy estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública por parte de la UNAM. Este pequeño mensaje, videos, para volverle a recordar y reiterar a Lorenzo Córdoba que dentro de nuestra universidad no aceptamos expresiones de odio, no aceptamos expresiones racistas, no aceptamos expresiones clasistas y sobre todo jamás vamos a aceptar expresiones que vayan en contra de nuestros pueblos indígenas. Es por eso que te digo a ti, Lorenzo Córdoba, fuera máscaras. Te dice ser un árbitro electoral imparcial, pero todos sabemos que actúas más como oposición. Es por eso que a todos los que estén viendo este video, les invito a que reflexionemos juntos sobre la reforma electoral. Podemos dar un gran paso en contra de esta burocracia dorada en la que se ha convertido el INE y sobre todo quitar a succionadores del erario y zánganos como lo es Lorenzo Córdoba. A los jóvenes, a la comunidad estudiantil, a la comunidad universitaria de México, les reitero mis felicitaciones por alzar la voz y por siempre ser grandes aliados de las buenas causas. Aquí en el Estado de México cuentan con un gran amigo, compañero y camarada. Compañeros, compañeras, aquí Aarón Pineda, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la carrera de Ciencia Política, y hago un llamado a la comunidad estudiantil a que impulsemos un debate profundo en torno a la democratización de nuestro país. Ayer, un compañero nuestro de la FESA Catlán, Alejandro Torres, confrontó directamente a Lorenzo Córdoba, llamándolo como lo es, un racista, un clasista, un elitista, un paladín de la democracia liberal que pretende continuar con las mismas estructuras que segregan y que despojan a compañeros y compañeras del derecho a la educación. ¿Cuál fue la respuesta de Lorenzo Córdoba? En la UNAM cabemos todos, pero déjenme decirles compañeros, que en la UNAM no cabemos todos desde que solamente se acepta el 10% de los compañeros y compañeras que aplican para ingresar a esta universidad. En la UNAM cabemos todos, pues que quepamos todos, e impulsemos un diálogo profundo en torno a la democratización de esta universidad para ponerla al servicio del pueblo y que sea para todos y para todas. Hola, somos estudiantes universitarias. Desde la Universidad Autónoma Metropolitana nos sumamos a la necesidad e importancia de abrir el debate político sobre la democratización del país a través de las universidades. Justo como le expresaron ayer compañeros estudiantes de la UNAM al consejero presidente del INE, no queremos a ningún Lorenzo Córdoba porque ha sido parte del neoliberalismo que avala la corrupción y los privilegios de una clase política que ha sido depredadora de la nación. No cabe el racismo ni en la UNAM ni en México. Lorenzo Córdoba, fuera de la UNAM, fuera del INE. Estos estudiantes de esta universidad, de la Facultad de Derecho, y estamos haciéndole un llamado a toda la comunidad universitaria, trabajadores, académicos y estudiantes, a que podamos organizarnos en torno a un debate extenso, en torno a la democratización de la universidad, para que sepamos de verdad qué tipo de democracia queremos dentro de estos espacios educativos. También hacerle un llamado, aprovechando la coyuntura del día de ayer, al ciudadano Lorenzo Córdoba, para que sepa, de una vez y por todas, que no eres bienvenido en esta universidad. No lo dice una sola persona, como ayer te confrontaron. Si no lo decimos toda una comunidad universitaria, no eres bienvenido por lo que representas. Hola, mi nombre es Amarisa López Oliván, soy egresada de la carrera de Economía de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Me solidarizo al día de hoy con nuestro compañero Alejandro Torres, estudiante de Relaciones Internacionales de FESA-Catlán, el cual ayer confrontó a Lorenzo Córdoba, diciéndole que no es bienvenido en nuestra máxima casa de estudios. A partir de esto, pues esta noticia se ha vuelto viral en las redes sociales, en varios medios de comunicación, y mucha gente ha salido a atacarlo diciendo que es un porro de morena, en lo cual yo estoy completamente desacuerdo. Creo que el debate sobre la democracia, no solamente nacional, sino incluso en nuestras propias instituciones, donde se imparte educación, tiene que ser un tema de debate nacional y que debemos darlo con argumentos muy sólidos, no atacando compañeros, no atacando su militancia política, no atacando estudiantes que dicen lo que piensan. Y pues yo hago un llamado a todos y a todas, no solamente a los estudiantes, sino también a los trabajadores en nuestras casas, en nuestros centros de estudio de trabajo, a que abramos justamente este debate sobre la democratización de nuestras instituciones. Me parece sumamente urgente que comencemos a analizar, a estudiar la reforma electoral, lo cual es sumamente importante, y no martirizar a los delincuentes de cuello blanco como Lorenzo Córdoba. Fuera Lorenzo Córdoba del INE, Fuera Lorenzo Córdoba de la UNAM. Hola, ¿qué tal compañeros, compañeras? Aquí desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Luis de Yair, estudiante de Ciencia Política, creemos en la importancia de la democracia, de la pluralidad, de la libertad de expresión, de la participación del pueblo, el estudiantado, la ciudadanía. En este sentido, creemos que desde el poder político, desde el INE, Lorenzo Córdoba no reivindica, no pone en práctica estos reclamos, estos agravios que la gente expresa. Por tanto, queremos reprobar sus conductas racistas e excluyentes. Bueno, pues ahí están las duras palabras de estos jóvenes universitarios que no quieren a Lorenzo Córdoba dentro de la máxima casa de estudios. No fueron palabras del presidente de la República, tampoco lo fueron de los representantes de Morena ante el INE. Fueron estos jóvenes que levantan la voz en contra de este personaje. Y es que Lorenzo Córdoba, como ustedes saben, para el próximo año, va a dejar su encargo como presidente consejero del INE y de ahí, pues él había mencionado que iba a regresar a la universidad a impartir clases o tal vez como investigador, creo que clase B, algo por el estilo. Pero también habían varios grupos dentro de esta misma universidad, me refiero a los directivos, lo que conforma la rectoría, quienes habían propuesto a Lorenzo Córdoba como posible director de la Facultad de Derecho y también hasta como rector de la UNAM. Pero ante, yo creo, esta controversia que ya se ha suscitado en las redes sociales y en donde, imagínense ustedes nada más, que de repente digan, no, pues el próximo rector va a ser Lorenzo Córdoba, pues vaya tremendo relajo que se va a armar en esta máxima casa de estudios porque simple y sencillamente los universitarios no quieren a esta clase de personajes dirigiendo esta, pues, universidad. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. Los invito también a que me sigan a través de mi cuenta de Twitter, me pueden buscar como es domínguez arroba express con doble S guión abajo MX. De igual forma, los invito a nuestra página de Facebook. Los pueden buscar como benditas redes sociales. Les deseo que tengan un excelente día. Nos vemos en un siguiente video y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos. Bye, bye.